Vos tenés actitud, juvenil. Eso es, la juventud. La juventud es la cuestión de actitud. La edad del documento a veces no coincide. Es de adentro hacia afuera. Exactamente. No sos pendejito. Sí. Aparte ahora que estoy en Luzu, estoy empezando a... Está chupando sangre. Está chupando colágeno. Estoy chupando como loco. Está chupando colágeno. Y aprendiendo un poco el idioma de los chicos jóvenes. Vos que sos profesor de historia, están deformando... Sí, pero igual no les gusta mucho que hables como hablan ellos. ¿Viste que te dicen que no quieren? Sí. Que los grandes... Que queda... Da cringe. Da cringe. Hay todo es cringe para ellos. Da vergüencita, da vergüencita. Porque no lo sabemos usar. No lo sabemos meter. No quieren. Vos sabrán en cualquier lado. Igual tampoco tiene mucho... O sea, no tiene ningún tipo de sentido alguno tampoco, entonces... No, sí. Para ellos tiene sentido. Sí, pero en realidad más o menos. Es un código para ellos. Es una moda. Entre ellos. Bueno, pero me quieren. Está bien, hay que respetar. Me quieren, te amo, Guido. Los comentarios. ¿Sos los mejores de ese programa para vos? Ah, no, pero eso no lo tengo que decir yo. Ay, a mí me gusta mucho Anita. ¿Qué Anita? Anita Espósito. Sí, está bien. Sobre gusto no hay nada escrito. Me parece que no se lleva bien con Anita. Me parece que no se lleva bien con Anita. No tengo ningún problema. Es una mujer que es un ejemplo de superación. Pero si te vimos, por eso te invitamos. La estabas matando, la hermana de Nali. Ay, Dios mío. Él dijo, no sé, pará. ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo, no, llegó acá y dijo, no sé por qué. Vos sos mala, negra, justo lo pinchaste. No, pero te digo la verdad, me gusta ella porque me parece que es un ejemplo de superación. Es una mina que me gusta. Pero para Guido. No sé, no sé. No sé la historia, la verdad no la sé. No, bueno, tiene una historia de vida con el tema de... Como todos. Como todos. Todos tenemos historia de vida y temas de superación. Bueno, pero a ella me gusta, me gusta mucho ella. Me gusta que superó, digamos, verse bien, su salud. Bajó como 40 kilos. Me parece que es una mujer que... Ah, sí, no, no sabía. Sí, sí, que lo cuenta en sus redes. No conozco la historia. Que me parece que nada, me copa eso, me gusta como habla, me gusta que nada, que la como la fija la hermana. Pero Guido dice que es media chota como compañera, ¿no? Sí, como compañera. Qué pésima. Yo la veo por las redes. Chicos, lo que pasó es que yo ayer... O sos vos el jodido. No, si me conocen todos hace muchísimos años. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo, Anita? No, hice un vivo de TikTok. Nunca imaginé que iba a traer repercusión un vivo de TikTok. Dale, dale, dale. Sos Guido Zula, querido. Claro, Guido. Y es la hermana de Lali, además. Había una sola pregunta constante. ¿Qué pasa con Anita? De esto te quejabas vos que está ahí mirando el teléfono. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y al final contesté. ¿Qué pasa? Ella inventó el término que se va a negro. Irse a negro es meterse en el teléfono, no participar, estar cara cúlica y... ¿Pero todo eso al aire? Ahí está mirando el teléfono. Y cuando a mí me tocó conducir el programa, yo lo condujo una vez porque el conductor estaba de vacaciones. Pero a mí me lo hacen todos los días eso. Están solo parados y se van a negro. ¡Ah, yo no! Empiezan a mirar Instagram. ¿Qué querés? Fernanda compra cosas online. Pide plata. Claro, pide plata. Fernanda.iglesias. Chicos, las cosas que yo hago en este programa... ¿Eso fue lo que te hizo? Me puse la camiseta de Patri y Familia y hago absolutamente de todo. Pero vos sos una estrella al lado de todos los chicos. ¿Cómo? Vos sos una estrella al lado de todos los chicos. No, pero no me tratan... Todo recién empieza. ¿Te tratan como un boludo más? Bueno, eso es lo que quiero que entiendan. Que ellos están empezando y yo estoy prácticamente terminando. Hace 43 años que empecé, chicos. ¿Hasta cuándo? ¿Entendés? Entonces hay choque. Hay choque generacional. ¿La hermana de Lali ya era conocida? No, la conocimos como en un ambiente interno. Porque muchos años te comunicabas con ella por la hermana. Ella es vestuarista, organiza de eventos. ¿Ah, sí? Sí, organiza de eventos también estaba... No, pero yo no la conocía. La conocemos en un ambiente interno, pero no la gente. No, no la gente. No como conductora o como periodista. Pero vos sentís, Guido, que tiene prejuicio con vos por mediático. No, a mí no me dije la palabra. Yo le hablo y no me contesta. Pero antes de empezar el programa tampoco. Antes de empezar el programa tampoco. Pero porque pasó algo en particular. Nada. Perdón, Guido, ¿no crees que es válido también que si a alguien no te quiere o no le gustas que no te hable, que no sea falsa? Pero no en cámara. No, no, te pregunto. No en cámara. En cámara hay que ser falso, claro. Sí, bueno, pero cada gente tenés que caretear. No, pero aparte estás trabajando. Estás trabajando, estás trabajando. O sea, es buena falta de respeto si él está conduciendo. Pero para, ¿vos llegás y no te saluda? Es decir que no me habla. No, porque está maquillando. No, no recuerdo si me saluda, la verdad que no. No te presta atención. No recuerdo. No recuerdo haber tenido una charla con ella. ¿Hiciste algo inconveniente de la hermana o algo? No, no, no. Soy fan de tini. Es una cuestión ideológica. Soy fan de tini. No, chicos, yo no tengo ni un perfil político. Nunca me mostré ni hablé nada de política. A lo mejor te gusta mi ley. Respeto que cada uno tenga la inclinación que tiene y tampoco de feminismo. No, porque ella es muy feminista. Ya si decís es muy feminista es que te molesta un poquito. Y, por ejemplo, arrancó cuando... Pasó así. Claro, porque no sé, es muy feminista. Ah, pasó algo. Ahí va. Pasó así. Pasó algo. El conductor se fue de vacaciones. Fede. Fede. Eugenia. Fede te trata bien. Sí, sí, Macanudo. PopGol. Fede, PopGol se llama. Sí, sí. Me encanta. Y bueno, entonces las conducciones fueron rotativas. Como yo voy dos veces por semana, prácticamente me tocó dos veces nada más. Ahora, pero mientras vos hablabas todo esto que yo estoy viendo, ¿ella seguía con el teléfono? Sí. Ella estuvo 50 minutos sin cuenta. Era mi primer conducción. Yo estaba nerviosísimo. ¿No te la rimó? No me rimó nada. Porque Cami Mayas te habla, Lucas te habla, para afuera. Y ella está contestando el hate que está recibiendo en Twitch. Pero entonces está mal. En un momento, ella se puso a bailar y a reírse, como a burlarse del hate que estaba recibiendo. Yo, chicos, soy una buena persona, pero tengo un grado de sensibilidad muy grande. Yo terminé el programa, llegué a mi casa, y no podía parar de llorar. Les digo por qué. ¿Por qué? Porque en 40 años que hace que estoy en la televisión, jamás me habían dado la oportunidad de poder conducir un programa. Nunca, nunca, nunca. Ese era mi día para poder lucirme de alguna manera, porque al día siguiente ya venía el conductor. Era ese día o nunca. Claro, y hubo una compañera que no te bancó. Y le dije a Fefe, que es el chico que está siempre sentado acá, le digo a Fefe, por favor, como es brava y no deja hablar cuando ella conduce, es solo ella como si estuviera sola, le digo, decile por favor que me deje meter algún latillo. Un bocadillo, claro. Bueno, se pasó al otro extremo, muda total, yo remando en dulce de leche, porque una cosa es ser tipo panelista y otra cosa es ser conductor, es muy distinto. Pero vos podés hablarlo sola, de corrido, solo. Contar la vida. No puede haber bache, no puede haber silencio. Pero espera, ya lo sabemos, pero decime, ¿ella es co-conductora del programa o tiene un problema superador? No, son todos panelistas. En realidad, la palabra panelista no existe. Bueno, conductor, invitado. No es conductora del programa. Exacto, hay un solo conductor. Igual acá cuando uno conduce, estamos todas atentas para reír. Totalmente. Para lo mejor es eso. Es una chapa entre todos. Pero a lo mejor le molestó eso, le molestó que él le haya dicho al productor, che, decirle que me deje hablar. Pero ¿por qué no le puede decir? ¿Sabés qué? No, porque tal vez la chica pretendía que vayas directamente y le hables vos y le digas, mirá. No me contesta, no me habla. ¿Pero cómo? ¿Vos le hablás, le decís hola qué tal y no te dice nada? Ah, no, se está maquillando hasta con el teléfono todo el tiempo. Ah, pero es una maleducada. Bueno, no sé. ¿Pero que se maquilla al aire? Claro. ¿Lo planteaste? Sí. ¿Y nada? No, nada. Se va negro, chicos, se va negro. Y no sé qué es eso. Es como si ahora una de ustedes no habla durante todo el programa. No, pero pasa todos los días eso, Guido. No todos los días hablamos todos. Claro, eso pasa. Mañana acaba de recibir un mensaje que dice que mañana me esperan una hora antes del programa. ¿Quién te mandó un pasaje? Se va a enterar sobre él. Connie. Connie, la productora. La productora. Le mandamos un pasaje. Para que no lo reten. Para que no lo reten. Para que no lo reten. Renuncia, Guido, renuncia. No lo sé, no lo sé. No, dejes que te forreen, eso sí, Guido. No, obvio. Vos tenés muchos años en esto y sos muy conocido. ¿Los conocías a los chicos antes de ir ahí? A Lucas. A Lucas, ¿de dónde? Porque hice un reality con el Gran Premio de la Cocina. Ah, sí. Con Karina Zampini. Y bueno, con Lucas me llevo re bien. Incluso lo fui a ver a la obra de teatro. ¿Y a Cami? No, no sabía quién era esa chica. Cami Mayán, la ex de Macalistar. Claro, claro, pero no, no, no. Hablaron de la compensación. No, ella tampoco dijo que no me conocía a mí el primer día. ¿No te conocían? ¿En serio? No, bueno, pero eso... ¿Cómo no te conocen? Es raro, ¿no? Es raro. Va, para, para, para. Para bien o para mal, me conocés. Está bien que vivía en Brighton, pero bueno, ahora sí va a ver. No, tiene 25 años, no 17. Pero puede pasar, tal vez, que no te conozcan, no te estoy ningunando. Lo que digo es, si vas a trabajar con alguien, averiguás. ¿Para qué lo llamaron? Si no lo conocen, si le parece una porquería, ¿para qué estáis sentados? No, bueno, pero digo, si vas a trabajar con alguien, averiguás, mínimo. ¿Quién te llamó? Nico. ¿Y por qué no te puso en su programa de tirarte al otro? Ah, no sé, le podrías decir. Decirle, Nico. Todos los famosos de verdad, que son Leuco, Leunich y Okiato, Los profesionales. Me aman, me abrazan. Pero, a ver, no sé qué puntaje les da el hecho de decirlo ¿Nico cuántos años tienes? ¿30? Claro. Sí, bueno, Nico, no hace tanto que está en el medio hace 10 años o 8. Bueno, él fue quien me contrató, porque yo fui reporteado. Anita, Anita te tiene que conocer. Sí, claro. Sí, ella conoce todo de mí. ¿Anita es mayor que Lali? Sí, 37, 38. Bueno, entonces tiene que conocer a lo largo de su programa. ¿Te tiró algún palito puntualmente con tu vida personal? No, ella siempre está a la defensiva. Me parece que ella ve como si yo tuviera un costado medio machista o algo así. Y yo soy pro-mujer, siempre estoy a favor de la mujer. Sin ser yo feminista, estoy a favor de mi público femenino. A mí me sirve más mujeres que hombres. Sí, eso es verdad. ¿No te fuman por mediático? No, quién sabe, la envidia. No, tal vez la generación, ¿no? Como que ellos se bancan la misma generación. Cuando vos venís, que sos una persona que trabajaste muchísimos años más y que vos sos mucho más famoso, tal vez que ellos, no te bancan. Pero bueno, ahí están todos con forma aprestada igual. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Anita es la hermana de Lali. Cami Mayán está por acá. Queremos que muramos, que desaparezcamos del planeta. Es como que el streaming, a mí me da la impresión que el streaming tiene que ser exclusivamente de chicos de Pentex. No, no, me da la impresión como que cuando hay alguien más grande, no, este no tiene la onda, no entiendo. Bueno, no, está bien. No, es claro que tienen para mí un rechazo a las figuras televisivas como Guido, que de hecho a mí me sorprendió un montón que hayas entrado a Luzu. Que lo llamen. No, y me parece que te pusieron, o sea, te produjeron muy bien para que vos puedas mostrar lo que haces, pero es claro, él es una figura mediática. ¿Qué es lo que haces en el programa? La verdad que soy el más cómico y el más zarpado y hablo de sexo, hablo de cosas escatológicas. Sos el que más historia tiene de todos. Yo creo que soy el corazón del programa, ¿sí? ¿De verdad? Está bien, está bien. ¿De verdad? Nadie se atreve. Como a mí ya no me importa nada, ¿entendés? Fue el único, ¿se acuerdan que acá lo pasamos? Cuando le hice una entrevista a Nico Quiato, fue el único de todo Luzu que le preguntaste en ese momento por Flor Viña, dentro de un sketch con un psicólogo. ¿Y qué le vas a preguntar? Bueno, pero digo, bien preguntado. Bien preguntado y bien producido también, porque entiendo que Luzu también, digamos, trata de contener todo esto porque no quieren entrar en el barro, pero para mí lo que se confunde es que terminan entrando en el barro igual. Mi pregunta es, ¿ellos le hacen la misma actitud despectiva a Leuco, a Okiato? No, bueno, son figuras televisivas, pero son los jefes. Bueno, pero son figuras televisivas. Si lo que dice Pepe, ¿está basado ahí? No, yo hablo, yo hablo de la media, pero pará, en la tele también hay gente cool y gente mediática que mucha gente la mira despectivamente como con la bailanta. Todo el mundo tiene un prejuicio de la bailanta, de Pasión de Sábado. Claro, puede ser eso un prejuicio. pero, 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 yo no quiero relacionarme con nada de Chimento, nada de, si me tienen un real, es como muy caradura, pero no fue un prejuicio marido. O sea, es muy raro todo. Hay un tema también con la gente popular, ¿no? Sí. La gente popular a mucha gente le molesta. No es, no es ser popular. Bueno, a vos te pasó, Negra, cuando saliste gran hermano. Ahí está. Eras una gran hermano y era como una mala palabra. Era una mala palabra. Después hiciste tu carrera, trabajaste con los mejores. Sí, pero eso pasa también porque es como que adquirís una popularidad que tal vez ellos con muchos años de carrera no la adquirieron. Entonces pasa eso que te odian, pero uno no tiene la culpa. Cuando vos encaras los medios, buscás ser popular porque si no, no funciona el negocio. Hay gente que no busca ser popular. Bueno, no, yo digo cuando estás en la tele, cuando estás en los medios, buscás la popularidad. Yo recibo mucho amor de la gente. Vender tu producto. Mucho amor del público, ¿eh? Mucho. Igual el dicho del streaming es distinto. Si ustedes se fijan en los comentarios porque después el programa se sube a YouTube. Los comentarios, te amo Guido, Guido que estés los cinco días, Guido esto, Guido yo. Ah, que no estás todos los días, ¿cuánto vas? Estoy dos veces por semana. En realidad me llamaron para estar todos los días, pero como vivo medio en el campo, en plumas verdes conmigo. Incluso para estar dos días yo paso la noche en un hotel acá en Buenos Aires. O sea que me puse de acá. ¿Pero a dónde vivís, Guido? ¿Pero a dónde vivís, Guido? Estás lejos, ¿eh? Sí, vivimos en plumas verdes. Sí, de canje, porque no puedo poner el abogado al hotel, por eso. No, 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 nunca. No, fui de departamento. No, no, no. Ahora tiene casa. ¿Pero a dónde viven, chicos? En Mar del Plata, ¿viven? Vimos a 55. No, en Escobar, vi. En Escobar, es acá nomás, es una hora de viaje. No, esperen, pero no saben. ¿En dónde? Estoy empezando a vivir en un campo y cerca de San Pedro, Varadero. Ah, que es bueno. Más lejos. Ah, no, ahí es lejos, lejos. La casa que tengo. La tengo en venta. Si alguien quiere comprar mi casa. La casa que cocinabas, ¿eso no va más? No va más. Ahora hago meriendas. Hay sorteo de meriendas. Escucha, no digas nada porque en el barrio rompen los huecos. No digas nada. No, no, la merienda la hago en el campo. Ahora seguimos charlando con Guido, ahora nos vamos a meter en el tema. Estás en el 7. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahora nos vamos a meter en la Muchas Cage y 숙 7. ¡Ahora de las redes sociales! La asib moodillor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicio! Gracias.